Gastón Roitberg ¿Qué tal? Gastón, mirá, voy a presentar esto y lo voy a invitar a Claudio Chiarutini a sumarse a nuestro diálogo. Gastón Roitberg y Franco Picato son los que compilaron, coordinaron un trabajo que se llama Periodismo Disruptivo, que editó La Crujía, y que tiene algo muy interesante porque la irrupción de lo digital ha tenido su influencia sobre los medios de comunicación, sobre quienes trabajan en los medios de comunicación y sobre cómo se desenvuelven para realizar las noticias. Y creo que esto es lo que abordan los autores del libro que prologó Rosenthal Calmona Alves. Y quería que vos nos contaras un poquito, Gastón, primero, ¿por qué Periodismo Disruptivo? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, el libro apunta a un momento de enorme transformación que estamos viviendo hoy en la industria. Y el concepto disruptivo tiene que ver con que las organizaciones de medios en general, tanto a gran escala como medianas y pequeñas, están buscando la manera de llevar adelante ese proceso de transformación, modificando en algún punto algunos procesos y formas industriales que de a poco se fueron superando a raíz de la irrupción de las plataformas digitales. Básicamente, el crecimiento de la audiencia en este tipo de plataformas, más la irrupción de las redes sociales, han conformado todo un ecosistema que genera un cambio en la relación entre el productor de contenidos y el consumidor. Que además, nunca hay que olvidar que nosotros mismos, también como periodistas y productores de contenidos, somos en sí mismos consumidores de información. Con lo cual, esto ha implicado, digamos, cambiar, en muchos casos, estructuras establecidas, procesos de trabajo, herramientas de trabajo, flujos de información. Y es un proceso que estamos viviendo, que de ninguna manera está concluido. Y cada organización está buscando la manera también de adaptarse a esta nueva realidad. Que es una realidad que parte fundamentalmente del cambio en el consumo. Si uno piensa que hace relativamente poco las redes sociales ni siquiera existían como tales, y fíjense hoy, la audiencia, digamos, la cantidad de audiencia que contienen y la cantidad de contenido que también se genera en estos espacios, bueno, uno dentro de una organización de medios que también produce contenido, tiene que dar cuenta de estos fenómenos. Y por otro lado, también, uno como periodista intenta, en general, digo, esto ha sido la historia del periodismo, que su contenido, su nota, su entrevista, su producción, llegue cada vez más a grandes públicos, digamos, para que esa historia se conozca, esa historia relevante se conozca. Con lo cual, ya uno como periodista no puede pensar exclusivamente en trabajar dentro de las fronteras de su propio medio, sino que también uno intenta expandirse hacia esos otros espacios. Con lo cual, el concepto de disruptivo tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la transformación, con el cambio de ADN de los medios, tanto del periodismo como de los periodistas y de las organizaciones. Yo recuerdo una nota del 2011 tuya en el diario La Nación, cuando hablabas un poco de que el periodismo había sido hackeado, ¿no? Y parecería que esto, ¿no? Que ocurre algo de todo esto, y por esto esta necesidad de refundar esto en lo que nos desempeñamos y trabajamos, ¿no? Sí, el concepto de hacker o hackeo, por ahí a veces se malentiende. Básicamente el hacker lo que hace es recrear, transformar, modificar un ADN para adaptarse, para que sea un poquito más versátil. No es el concepto por ahí del hacker que roba información, que uno por ahí está acostumbrado. Bueno, significa tal vez modificar algo de ese ADN o de esa genética que uno lleva adelante como periodista, pero también dentro de la organización, para que sea, digamos, un medio más relevante en el tiempo que ese medio se desenvuelve. Y un poco, sí, el periodismo disruptivo tiene que ver con eso. La mayoría de los autores... Este hay que aclarar que es un libro absolutamente colectivo, es decir, no tendría sentido y no hubiésemos estado conformes los compiladores si no hubiésemos contado con semejante plantel de autores. ¿Por ejemplo? Y autores que van desde, no sé, Julián Gallo, que es un experto en los medios, un referente, digamos, para todos los que trabajamos haciendo periodismo en Internet hace muchos años, hasta, no sé, el caso de Ramón Salaverría, que es un docente español que ha producido la mayor cantidad de bibliografía en español sobre este tema en los últimos 20 años, pasando también por colegas de las provincias, porque hay cordobeses, hay tucumanos... Así es. Nosotros, la verdad que estamos muy contentos con Franco Picato, con el que estuvimos trabajando en la compilación, porque verdaderamente reunir todo este plantel de autores ha sido un desafío en sí mismo y creemos que el que gana, digamos, es el lector. El lector puede ser un estudiante de periodismo, de comunicación, que recién arranca, digamos, el camino, pero también puede ser, y también está dirigido a profesionales que están en pleno ejercicio y que quieren entender un poco este tsunami en el que estamos inmersos en las diferentes plataformas, porque esto pasa en radio, en televisión, en diarios, y en todo tipo de medios, ¿no? Así es, así es. Mirá, yo lo tengo para leer. Lo voy a leer un poquito en las próximas 48, 72 horas, y te voy a estar llamando ya con algunos comentarios sobre lo que he podido sacar. Son sacar, diríamos. No hay ningún problema, al contrario. Será un placer. Gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo. Igualmente.